Tal día como hoy, nació hace 65 años una de las artistas más famosas de nuestro país. Pepa Flores, o como más se le conoce Marisol, cumple hoy años. Y es que la niña que se hizo famosa en la década de los 60 por sus canciones y películas, celebra hoy su cumpleaños. La artista que nació en Málaga pertenecía a una familia humilde. Desde pequeña demostró su afición por la canción y el baile flamenco. Poco tiempo después, con tan solo 12 años, recibió su primer premio. Como mejor actriz infantil en La Mostra de Venecia. A partir de ahí comenzó una carrera llena de éxitos, en la que destacan canciones como La vida es una tómbola o películas como Un rayo de sol. Con el paso de los años fue perdiendo protagonismo en el cine español, hasta que en los 80 dejó de actuar. Ahora Pepa Flores vive en Málaga, tranquila y apartada de las cámaras, junto a sus tres hijas, María, Tamar y Celia. Además, desde hace unos años es abuela de curro, el hijo de Celia. Hoy es un día especial para Pepa, un día en el que cumple la edad para jubilarse, aunque parece que ella ya lo hizo hace años.